Bienvenidos y gracias por participar, soy Bianca y hoy vamos a hacer una clase de pilates que es similar a la clase que enseño aquí en OpenDoor. Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar por 10 respiros. Buen trabajo. Gracias por ver el video. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Intente mantenerse estable. Y mantenga la conexión con la cotanata. Vamos a hacer esto por 10 respiros. 2. 2. 2. 5. 5. 6. 6. 8. 8. 9. 10. 10. 9. 10. 11. Tenemos 2. 10. Und vào. 10. Y cuando exhalamos, enderezamos nuestros brazos y piernas. Y después volvemos a nuestra posición inicial cuando inhalamos. Intentando mantener la conexión entre nuestra espada y la cotoneta. Y manteniendo nuestra cabeza y hombros levantados alzados durante todo el ejercicio. Y en el ex. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Buen trabajo! De nuevo, asciende su cabeza y hombros, traiga sus rodillas. Ahora, vamos a hacer levantes de piernas. Entonces, con nuestras piernas rectas y dedos de los pies apuntando, vamos a inhalar al levantar, flexionar los pies y exhalar al bajar. Mantenga su conexión entre su espada y la cotoneta. Entonces, no tiene que bajar las piernas tanto. Solo baje donde se sienta cómodo y sin romper la conexión entre su espada y la cotoneta. La cabeza y hombros pueden estar sentados para este ejercicio o alzados si quiere un rato más grande. Vamos a inhalar al levantar y exhalar y flexionar los pies al bajar. Unos pocos más. ¡Buen trabajo! De nuevo, pude traer sus rodillas a su pecho. Esta vez, podemos poner nuestros brazos en una T. Inhalamos con nuestras rodillas en el centro. Cuando exhalamos, bajamos las rodillas a un lado y miremos en la dirección opuesta. Toma un respiración profundamente. Exhala y inhalamos mientras volvemos al centro. Exhalamos y vamos en la dirección opuesta. Vamos a continuar eso. Por cinco, respiro profundo. Después, vamos a volver al centro. Cuando inhalamos, ponemos los pies planos en la cotoneta, los brazos estirados a cada lado. Ahora, vamos a hacer puentes. Entonces, presionando nuestras palmas de las manos en la cotoneta, pies y rodillas separados a la distancia de sus caderas, vamos a inhalar alzando las caderas, exhalar bajando con curva, flexionando los glúteos a todo momento. Vamos a hacer esto diez veces y en la décima vez vamos a juntar la posición. Tomar un inhale profundamente, levanta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve y diez. Ahora, aguantar la última. Con nuestra siguiente inhalo, vamos a levantar los talones. Al exhalar, vamos a bajar los talones tratando de mantener las caderas en la misma posición. Inhalar, vamos a levantar los talones, exhalar bajando con control. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y en la última mantenga sus talones levantados y vamos a bajar la espalda a la cotoneta primero, apretando los glúteos a todo tiempo y después puede bajar los tobillos. Ahora, puede volver al centro y vamos a acostarnos a un lado de nuestro cuerpo. Entonces, puede usar su brazo para asentar su cabeza. Vamos a intentar hacer un ángulo de 90 grados con las piernas. Alce sus piernas altas y aline sus canillas con el borde de su cotoneta si lo tiene. Intente pensar en sus pies en línea con sus rodillas. Puede usar su otra mano para apoyarse. Por la duración de los próximos ejercicios, queremos que sus caderas se quedan encima de otra. Intente no dejar de sus caderas ruden a un lado. No necesita abrir demasiado. Solo mantenga las caderas una encima de otra y mantenga estabilidad en el cuerpo superior. ¡Gracias! 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 Ahora acuérdense en su espada. Vamos a estirar nuestras caderas, empezando con nuestra pierna derecha. Vamos a cruzar nuestro tobillo derecho sobre nuestro muslo izquierdo y después empujamos nuestro muslo derecho gentilmente empujando la pierna lejos de su cuerpo para abrir su cadera y respire. También puede alzar su pierna izquierda para incrementar la intensidad. Cuando esté listo, baje sus piernas y cambie de lado. Ahora vamos a cruzar nuestro tobillo izquierdo sobre nuestro muslo derecho. Empujamos el muslo izquierdo abriendo nuestra cadera y respire. Si quiere aumentar la intensidad, hace la pierna derecha. Gracias. 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 En la adición preparamos la siena de pierna y excited, excited, excited. Vamos a repetirlo tres veces. Dos. ¡Muy bien! Siguiente, vamos a hacer nuestra plancha de antebrazo. Haciendo puños, empujando nuestros puños en la colchoneta. Asegúrese que sus codos estén justo debajo de sus hombros. Su cuello está neutral. Mirando al frente, separar sus pies, presionando cada dedo de pie. Tomen una respiración profunda. Inhala, exhala, presionando los talones hacia atrás, la corona de su cabeza hacia adelante y respirando. Presionando sus puños y sus dedos del pie contra la colchoneta. Eso es 10 segundos. Siga respirando. ¡De 20 segundos! ¡Y 3, 2, 1! ¡Buen trabajo! Tome un momento. Siguiente, vamos a hacer una plancha alta. Entonces, para este ejercicio, vamos a separar nuestros dedos lo más posible. Poner las manos directamente debajo de nuestros hombros. Presionando cada dedo de las manos contra la colchoneta y cada dedo de pie contra la colchoneta. Vamos a inhalar otra vez. Y en la inhalación, vamos a levantarnos por 30 segundos. ¿Listos? Inhala profundamente y exhala. Presionando los talones hacia atrás, la corona de su cabeza hacia adelante. Respirando. Si necesita modificar, pueden bajarse sus rodillas, pero sí pueden mantenerse en forma de plancha. Y a 10, sigan respirando. Después de esta plancha, vamos a presionar en un Downward Dog en vez de acostarnos en la colchoneta. ¡3, 2, 1! Y alcancen su colita hacia el techo y doble un rodilla, endurezcando la otra. Presionando el talón contra la colchoneta, cambiando entre derecho y izquierdo. Cuando están listos, caminen sus pies hasta las manos y dejen su cabeza sea lo primero que suba. ¡Buen trabajo! Círculo sus hombros para atrás y circula sus hombros hacia adelante. Vamos a tomar tres respiraciones profundas juntos. Inhala toda su fuertitud de hoy y exhala toda la energía negativa que tiene. Inhala. ¡1! Inhala. ¡2! Y con toda su fuerza suelta. Se pueden dar una mano. ¡Buen trabajo! Muchas gracias por participar. Ojalá que les hayan gustado la clase. Y espero verlos pronto. Cuídate. ¡Curici! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!